El grueso de la acción del gobierno está volcado en la lucha contra la crisis económica. De acuerdo con los últimos datos de los que se disponen, tanto de la evolución de la economía internacional como de la evolución de la economía española, podemos decir que la fase aguda de la crisis ha pasado ya, pero que hemos de hacer todavía un gran esfuerzo colectivo para que la recuperación comience cuanto antes, para que se asiente sobre bases sólidas de futuro y nos permita la recuperación del empleo, que es el gran objetivo, el principal objetivo del gobierno y de la sociedad española. Se acaban de hacer públicas las cifras de crecimiento en nuestro país del segundo trimestre. La contracción, en una fase negativa como estamos, de recesión como estamos, ha sido sensiblemente menor a la registrada en el primer trimestre del año. También hemos conocido en los últimos días que países como Francia o Alemania han registrado crecimientos positivos en el segundo trimestre de este año. Debo recordar que se trata de economías que comenzaron a registrar descensos en el PIB en el segundo trimestre de 2008, es decir, con un trimestre de antelación a lo que hiciera España, y que sus descensos acumulados vienen siendo superiores a los nuestros.